Actividades culturales de la Dirección General de Extensión Universitaria del 20 al 26 de septiembre. El martes 21 a las 17 horas, charla virtual, la historia de la universidad, a cargo del licenciado Maynor Carrera, invita el Centro Cultural Universitario. El miércoles 22 a las 19 horas, MUSAC presenta la conferencia, los artesanos de la piedra de San Luis Gilotepeque, Jalapa. El jueves 23 a las 8 horas, exposición bibliográfica en conmemoración del nacimiento del escritor Ricardo Estrada, en la página de la Biblioteca César Brañas. A las 11 horas, en la página del Centro Cultural Universitario, puede participar en la charla virtual Próceres, Mujeres y Pensamiento durante el proceso de independencia, a cargo de la doctora Artemis Torres. Luego a las 18 horas, visita guiada virtual del Museo de la Universidad de San Carlos por el Día Internacional de las Lenguas de Señas y Día Nacional de la Lengua de Señas de Guatemala. El viernes 24 a las 19 horas, valores dentro del arte guatemalteco, invita marimba de concierto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El sábado 25 a las 18 horas, recital de piano, con la participación del maestro Obed García, en la página del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino. Del 24 al 26 de septiembre, a partir de las 8 horas, presentaciones artísticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Festival Centroamericano de las Artes de la Universidad Autónoma de Honduras. Le invitamos a ver más detalles de estas y otras actividades de la semana, en la página de la Dirección General de Extensión Universitaria. Jornal de Extensión Universitaria